¿Qué estás esperando, Maksud? ¡Hazlo de una vez! ¿Qué esperas? Vamos, ¿por qué no me disparas? ¿No viniste a eso? ¡Hazlo! Ay, Elif. Mi vida entera te pertenece. No puedo lastimarte. O me disparas ahora. O desapareces de mi vista. Estoy cansada de ti. No. No puedo dejarte ir, Elif. Ahora vas a irte de aquí conmigo por tu propia voluntad. ¿Entendiste? Después de hoy nunca miraremos atrás. Podemos llevar a tu madre y a tu hermana también. Elif, ¿puedo hacerme cargo de tu bebé? Seremos una gran familia. Seremos tan felices. No iré a ninguna parte contigo. Sí lo harás. ¿Me escuchaste? ¡Vendrás conmigo ahora mismo! ¡Entiende! O tendré que lastimarte. ¿No has hecho suficiente ya? ¿Cuánto más podrías lastimarme, Maxut? Elif, es suficiente. Nos vamos. Suéltame, suéltame. ¡Vamos! ¡Te dije que me sueltes! Si no cooperas, tendré que usar la fuerza. Esta actitud tuya es insoportable. Pero yo te amo de todas formas. Muévete. Suéltame. Muévete. Suéltame, no quiero ir. Dije que te muevas. Basta, no le diré a nadie que viniste, pero por favor, déjame ya. ¿Realmente amas tanto a ese mocoso? ¡Tanto lo amas! ¿Cómo pudiste enamorarte en dos días? ¿Por qué no de mí? Solo dame más tiempo. Me amarás, Elif. Ya verás, tú me amarás con el tiempo. Muévete, muévete. Déjame, déjame. ¡Elif! ¡Maxut, suéltame, suéltame! ¡Elif! ¡Basta, déjame más! ¡Levántate! ¡Elif, levántate! ¡Maxut! ¡Déjame! ¡Basta! ¡Déjame! ¡Quieto! ¡Déjame! ¿Estás bien, Elif? ¡Suéltame! Sí. ¡No se mueva! ¡No se mueva, quieto! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Maldición! ¡No puede ser! Llamar a Elif Dime, cariño Aló, abuela Esta noche pediré la mano de Elif Que todos lo sepan Espera, hijo ¿Cuál es el apuro? Tu abuelo no da su consentimiento No te preocupes, abuela Me encargaré de todo lo necesario Querem, espera Pensemos bien las cosas ¿Querem? ¿Aló? No te preocupes No te preocupes Yorucán Escucha Elif será mía ¿Me entendiste bien? No te olvides de eso ¡Basta! ¡Ya es suficiente! ¡Basta! Señor, compórtese ¡Oye, escúchame! ¡Te destruiré! ¡Te destruiré! ¡Recuerda lo que te digo! ¡Te hundiré! ¡Ya lo verás! ¡Elif, tú eres mía! ¡Eres mía! ¡Eres mía! ¡Elif! 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 ¿Qué te pasa? ¡Elif! 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 Alif, yo no haría eso si fuera tú. Todavía es invierno, el agua está fría. No me importa, me gusta el agua fría. Alif, no seas ridícula. ¿Y acaso usted no está siendo ridículo? Si me intenta raptar, yo me escaparé, aunque sea nadando. Alif, espera. ¿Estás loca? ¿De verdad es tanto lo que me odias? ¿Tanto como para saltar al agua fría? Alif, dime, ¿realmente me odias tanto? Mucho más de lo que se imagina. ¡Suscríbete al canal! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Estoy aquí! ¡Por favor, alguien que me ayude! No te molestes, no pueden oírte. ¡Alguien que me ayude, por favor! ¡Estoy aquí! No gastes tu energía. ¡Auxilio! ¿Así que quieres gritar? ¿Está bien, entonces? ¡Estoy enamorado de esta mujer! ¡Estoy loco por ella! ¡La estoy raptando porque no quiere decirme nada! ¡Y no la dejaré ir hasta que me diga qué pasó! ¡Ya basta! No me parece gracioso. ¿Así que gracioso? A mí me parece trágico. Escucha. Ambos somos adultos. Deja de ser tan cerca. Como quieras. Ya te dije que puedo esperar. Tenemos tiempo. Está bien. Está bien, voy a hablar. Pero con una condición. ¿Cuál? Volvamos a la costa. Sentémonos en un lugar tranquilo. ¿Qué mal mientes? Tendrás que ser más convincente que eso. ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¡Tendrás que el bello! 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 ¡Vamos a la costa! Tercas. Elif, estoy usando yogurto natural para hacer Burani. Y tengo espinaca congelada. Supongo que quedará bien y con guisantes pequeños. Creo que sí, quedará fantástico. Ni siquiera se moleste, lo va a arruinar todo. Muy bien, te estaba poniendo a prueba, pero no pasaste la prueba del capitán. Lo puse en piloto automático, entraste en pánico por nada. Me corté el dedo. ¿Qué? ¿Don Caramán? ¿Don Caramán, qué pasó? ¿Don Caramán? ¿Don Caramán, qué pasó? Me hizo un corte profundo. Está bien, espere. Mantenga su brazo en alto. Vamos a limpiarlo. No se corta tan profundo. Me está engañando. Vamos, envuélvalo. Estará bien. ¿Te preocupaste? Si me odiaras, no te hubieras preocupado. No se corta tan profundo. No espíritas. No kerana todo el resto. Mucho que se corta tan profundo. Aquí está. ¿No tienes hambre? Está muy rico. Delicioso. Come antes de que esto se enfríe. Te estás perdiendo un festín. No tengo nada de hambre. Esta situación me hace perder el apetito. Bueno, como quieras. No creo que sea tan buena como tu comida. Pero no importa. Eres una invitada y deberías relajarte. Pero no lo estás haciendo. ¿Invitada? Don Caramán, por favor. Por favor. Solo imagínalo. Tú, yo, Toprak. De noche en casa. En un día cualquiera. Tú preparaste la cena. Estamos los tres juntos. La mesa se ve increíble. Imagínalo. Solo eso. Juega un poco. La imaginación no es crimen ni pecado. Tal vez no sea un pecado en su mundo. Pero en el mío sí. Se da cuenta que está secuestrando a dos personas. Usted cree que puede hacer lo que quiera. ¿Eso es lo que crees? A veces... A mí también me cuesta imaginármelo. Tal vez tú no tengas hambre, pero apuesta a que Toprak sí. Por favor, come. Yo siempre pienso en mi bebé. No se preocupe. Como quieras. ¿Aló? Está bien. Vaya que cocina bien. ¿Cómo quedó? Al parecer bien. ¿Sabes algo? No eres tan terca como bonita. Yo no soy terca. Solo un poco. El yogurto... fue demasiado. Tendré más cuidado para la próxima. No habrá una próxima vez. Así que haga lo que quiera. ¿Quieres un té de hierbas? No quiero. Yo creo que sí quieres. No queda otra. ¡Don Caramán! ¡Don Caramán! ¡Dime! Don Caramán, no me siento nada bien. Siento un dolor en el estómago. ¿Estás bien? ¡Ay! No, me duele mucho. Pero estabas bien hace un minuto. No sé lo que pasó. Ven aquí. Ven. Apóyate en mí. Don Caramán, no me siento bien. Quédate aquí. Acústate. ¿Te sientes mejor? Me duele mucho. Ay, Dios. Está bien, regresaremos. Debe ser el frío. Espérame. Voy a buscarte una manta. De acuerdo. Don Caramán, me siento muy mal. Muy mal, don Caramán. Bien, ya nos vamos a casa. Nos vamos a casa ahora. ¿Ya se te pasó? ¡Ay, no! Por un momento pensé que ya había pasado, pero no. Muy buena jugada, señorita. Esta vez casi me engañaste. De todas formas, si vuelve a pasar, llamaremos a un doctor para que venga el yate. ¡Gracias!